La peña lleva por título Musas, entre letras y cuerdas. O sea, es una réplica de las Musas del Atardecer. Y esta viene siendo como una segunda temporada de esta peña original. Se diferencia de las Musas del Atardecer en que vamos a trabajar más directamente con el público. Partiendo de dos edades, dos grupos etarios. Los adolescentes y jóvenes en la primera edición de la peña va a ser dos veces al mes. O sea, en la primera parte, que sería el segundo viernes, le correspondería a los jóvenes o adolescentes. En este caso vamos a empezar a trabajar con la escuela 5 de septiembre. Ya cuando se haga en el último o cuarto viernes de este mes, la otra silla va a estar dedicada específicamente a los escritores, sean profesionales o aficionados. En Cienfuegos contamos con diferentes grupos, como el Mercedes Matamoro, que dirige Ana Teresa Guillemí. Y hay muchos escritores aficionados que hacen cosas lindísimas y demás. Y lógicamente ya la peña va a estar más dedicada a ella. Invito a todos a la peña. Hace mucho rato que no hacía este tipo de trabajo de las peñas. Tengo un público que a cada rato me pregunta, bueno, ¿y cuándo se te vuelve a ver? ¿Qué ha pasado con el Marcos Artista, el trovador? Voy a retomar mis espacios. Ya saben, segundo viernes y cuarto viernes aquí, en este local, en esta librería de Dionisio del San Román. Lo puedo esperar, los espero. No importa que hayan adolescentes, no importa que hayan personas mayores. Siempre serán bien recibidos y participan conmigo en esta peña que vamos a hacer. Gracias.